Estimados conciudadanos, muy buenas tardes. Me acompañan el día de hoy el presidente del Banco Guatemala, licenciado Sergio Rezinos, el señor alcalde de la ciudad, arquitecto Ricardo Quiñones, los ministros de Economía Antonio Maluf y de Salud Pública María Amelia Flores y nuestro comisionado presidencial contra el coronavirus, el doctor Edwin Asturias. Seguimos encarando la pandemia como al comienzo, unidos, porque este virus no hace distinciones y jamás se ha detenido. Y es el trabajo de todos en que todos aportamos desde nuestra responsabilidad. Una responsabilidad compartida, nosotros desde cada institución del gobierno hasta cada ciudadano, sin importar su edad. Somos la generación a la que nos tocó vivir esta pandemia y de la mano con ella aprender que la solidaridad es una regla y no una opción, porque debemos trabajar juntos, ser responsables juntos, porque esta enfermedad no es más grande que nuestra voluntad de salir adelante. Y aunque la circunstancia es difícil, nuestra elección es la recuperación económica, una oportunidad de transformación. Ese es nuestro desafío, pero también esa es nuestra meta. Necesitamos continuar con la labor de recuperar nuestra economía, como se está haciendo, de nuestros trabajos, como los que se perdieron y tenemos que recuperar. No debemos bajar los brazos y nuestra mirada debe estar puesta en el objetivo de recuperarnos. Que la ansiedad de salir y de recuperar nuestras vidas anteriores no nos ponga en riesgo. El país depende de todos. Hemos superado la parte más crítica de esta pandemia, pero la enfermedad sigue estando entre nosotros y no podemos permitir que se salga de control. La prioridad es seguir protegiendo a las familias, a los trabajadores, a las empresas, porque aunque hoy estamos más preparados que hace siete meses no podemos dejar espacio a que esta pandemia vuelva a tomar fuerza. Nuestra economía no soportaría un segundo cierre. No podemos cerrar el país. No podemos perder esa libertad con responsabilidad que hemos recuperado paso a paso. Esta economía se está reactivando y muchos se están enfocando en emprender, en generar empleos, en luchar por salir adelante, apostando por la economía del país. Todos estamos en el mismo sendero y se necesita de todos que el país entero se proteja usando mascarilla. Guardemos la distancia social y lavémonos las manos cada vez que podamos. Todos debemos entender que debemos continuar siendo responsables. Nos superpusimos a la primera ola y juntos podemos enfrentar las olas que sean. Nuestra voluntad y deber es fortalecer y garantizar la salud pública, pero es desde casa que comienza la lucha por mantener esta enfermedad bajo control. Nuestra convivencia debe guiarnos a protegernos a nosotros mismos, pero sobre todo a nuestros seres queridos. Una reflexión para finalizar. El país va a salir adelante porque los guatemaltecos no sabemos lo que es la derrota. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.